Hola Uli, bienvenidas nuevamente a Doramas Consight. Este va a ser mi primer video oficial del 2017, ya que el anterior tuve que eliminarlo por un problema en la edición y unos problemitas que luego les iré contando que me sucedió con ese video. En este video les hablaré sobre mis dramas favoritos del 2016, que va desde damas médicos, dramas de acción, de época y románticos como siempre. El primer drama del que les quiero hablar y el cual me gustó muchísimo a pesar de que recibió muchas críticas es Doctor Cruz. Este es un drama que yo esperé por mucho tiempo ya que estaba mi uni favorita Parchi Hay, en el cual logró destacarse muy bien y el cual yo creo que rompió un poquito esas barreras porque ella ha sido muy criticada en cuanto a su actuación y todo esto, pero acá logró destacarse y logró verse de una manera más madura, logró hacer un papel diferente a lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Creo que rompió como que un poquito su zona de confort. Es un drama muy lindo en el que muestra escenas médicas muy buenas, también vemos mucha, mucha acción de parte de ella, vemos mucha química entre ella y el protagonista y es un drama, es uno de mis dramas favoritos del 2016. Mi siguiente drama favorito es Incontrolablemente Enamorados. Todos saben muy bien que yo amo a Kimbo Bean, saben que él es uno de mis actores favoritos. Yo esperaba mucho, mucho este drama porque había tenido bastante, como que mucha publicidad el drama y a pesar de que este drama al final nos deja un sin sabor, nos deja mareas de muchas lágrimas. Es un drama muy, muy, muy bonito, lleno de muchos romances, lleno de mucha pasión y también lleno de culpas entre los protagonistas, pero la verdad es que es un drama muy bueno y el que recomiendo mucho porque nos muestra mucho de la realidad, del día a día, de que no todo en la vida puede ser un final feliz porque así como hay personas que logran tener su final feliz, hay muchas parejas que no logran un final feliz y la verdad es que este drama muestra mucho de esto. Creo que le faltó un poquito más de pasión a los dos protagonistas, no vi mucha química entre ellos, pero es un muy buen drama. Bueno, el siguiente drama del que les quiero hablar es el drama de acción. Para los amantes de la acción, de verdad que este es un drama muy, muy recomendable, es Teca 2. A pesar de que la protagonista, Joana, en el personaje era Ana y básicamente la historia gira en torno a Ana, creo que el drama realmente destaca la actuación de nuestro protagonista ya que este Opa se destacó sumamente. O sea, todo el drama gira en torno a cómo este hombre tan audaz, tan fuerte, logra como que proteger a esta joven, a la joven damisela porque realmente ella siempre estuvo en problemas y él siempre estuvo tratando de salvarla. Y la verdad es que entre la protagonista y la malvada madrastra, la verdad es que la malvada madrastra hizo un personaje que me quito el sombrero, una malvada madrastra a todo dado. Y este es un drama que les recomiendo mucho a todos los que les gusta ver más acción que romance porque el romance estuvo como que en un segundo plano. El siguiente drama que la verdad es que a nivel estadístico fue el mejor drama del año, es Descendientes del Sol. Un drama que logró cautivar al público en general, inclusive la presidenta de su país en ese momento, ya que hoy en día ya ella no es la presidenta de Corea del Sur. Ella también elogió este drama porque fue un drama muy bueno y mantuvo a toda la audiencia la expectativa, todo el mundo estuvo muy pendiente de este drama. Yo debo considerar que yo lo vi, realmente me costó mucho terminarlo porque para mí me pareció un poco lento, pero al final la historia te logra convencer y te logra como que colocarlo allí en su posición, ya que también fue un drama destacado en Corea del Sur. Haciendo un paréntesis de lo que son los dramas, quiero hablarles de una película que fue bastante buena y está siendo bastante aceptada a nivel mundial y es Tren a Busan, protagonizada por nuestro Opa Gon-yut, que ustedes ya saben que está también trabajando ahorita en Goblin, que es una historia muy buena. Pues la historia de Tren a Busan se centra en la vida de un padre que por cuestiones laborales ha descuidado a su hija. Su hija a su vez le pide a su padre, como él está divorciado de su madre, que la lleve a ver a su mamá en Busan y como era su cumpleaños, él no pudo negarse a llevar a la niña a su mamá el día de su cumpleaños. Pues cuando van en viaje a Busan se destaca una serie de eventos con unos zombies y este padre tendrá que hacer lo imposible por llevar a salvo a su hija a ver a su madre. Es una historia bastante buena de zombies, ya he visto varias reviews que le han hecho a la película y la verdad es que fue bastante aceptada. Los zombies de verdad que te logran dar eso que tú quieres ver en una película de zombies para los que no ven dramas y pueden ver esta película, les recomiendo bastante que la vean ya que es muy buena y está bastante aceptada. Y mi último drama favorito del año fue Scarlett Ríos, Mon Lovers. Este es un drama de verdad que la historia te logra cautivar desde el primer episodio hasta el último episodio. Es un drama magnífico de principio a fin. Si ustedes no son amantes de los dramas de época, les recomiendo de verdad que vean este drama ya que cuenta la historia de... es una historia de la vida real porque realmente sucedió pero nos da muchas fantasías y una historia de amor bastante creíble y bastante emocionante. La verdad es que es un drama en el que te puedes enamorar, puedes llorar, puedes reír. Tiene de todo un poco y la verdad es que es un drama muy 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 bueno en el que vas a ver más allá de romance, vas a ver acción, vas a ver fantasía y es un drama que se recomienda a todas... Yo sé que todas las chicas que estamos en este mundo de los dramas fue uno de nuestros dramas favoritas y sé que todas estuvimos a la expectativa aunque para muchas el final no fue lo que esperaban pero yo creo que sí tenía que ser el final así porque era una historia de la vida real y en la vida real no todo es felicidad. Así que bueno chicas, estos fueron mis 5 dramas favoritos del 2016 espero que también sean algunos de ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!